En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra Red Nacional de Helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la Región Sur con la construcción de dos nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do O desde la app Senasa. Nuestro compromiso es tu salud. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a hacer el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas. Y ahora, el bateador se prepara, con dos hours. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Call, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos, mercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario. Ahora puede solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Viejo, tú sabes que la semana pasada le estaba comentando a Frank de un nuevo producto de Philly Morty que se llama ZIN. Que me llamó mucho la atención y de hecho esta semana vamos a tener aquí al gerente general de Philly Morty para el Caribe, Tomás. Que realmente me llamó mucho la atención porque es como una bolsita que usted pone en el labio superior. Yo lo había escuchado eso ya. Y eso como que libera una nicotina, loco. Y ahí tú no tienes ni que estar fumando, ni cigarrillos, ni Icos, que en su defecto Icos era como la mejor opción. Ni lo veis. O sea, ya simplemente la gente que está, que fuma, puede tener esta alternativa que es menos tóxica para manejar su ansiedad. Porque la verdad que la adición al tabaco es un tema de ansiedad, de nicotina, cualquiera que sea la razón. Pero, señores, considérenlo porque, de verdad, si fumar cigarrillo ya no es una opción. Y si todavía el Icos entiende que no lo desea, ni está vapeando, pues este nuevo producto que se llama ZIN, ZYN, yo creo que es el producto para usted y lo puede conseguir en todas las tiendas de Icos que están en las plazas. A mí me interesa tener esa conversación. ¿Cuándo la tenemos? ¿El jueves? El jueves, Ale. ¿Cuál es la pinta del pádel por Brans Avenue? Porque hay mucha gente como loqueando ahí. Sí, no, y hay gente que cree que el pádel es como para personas con atracción hacia su mismo sexo. Y que, por lo tanto, esa es la pinta que tiene que llevar. Y no necesariamente. Hay para todos. El pádel es como amor propio. Yo me amo, es correcto. Muy buenas. Otro episodio más de G Piano. Iba a decir el número, pero ahora mismo no me acuerdo. Apérdame el controlcito para poner el timer aquí. Se perdió. Se perdió. Empezamos muy orgánico. Señores, bienvenido. Siempre iba a decir, no es todo lo puedo decir al aire, pero Iván es un intermediario oficial, el encargado de las intervenciones entre el infierno y Dios. ¿Y por qué? Él es el que... Porque Iván está cerca del señor, pero le gusta de repente, le gusta de repente venir al Dark Side. Ey, 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 déjate de... ¿Sabes que Raúl me llama? Mira, tú sabes que yo no creo en esas cosas, pero... Yo, Raúl, está acojalando para mi lado. No, no. Mira, entre el evangelio y los esteroides, güey, te están afectando. Señores, a vos que ustedes lleguen ahí, me gusta llamarlo asesor porque eres también asesor de la presidencia, asesor de mucha empresa privada. O sea, tiene una gran trayectoria. O sea, que yo digo que es el asesor oficial de Piano Podcast. Completamente. Para que vean que hay que venir. Oh, wow, pero qué título tan cool me acabas de dar, compadre. Y gratis. Óyeme, pero si es con esta agüita que me ofreciste, ya con eso tengo suficiente. Y estos buenos momentos, estos son de los momentos en los que uno sabe que viene aquí a comunicarse con muchísimas personas, pero sobre todo con ustedes, con que uno pasa un buen momento, desde risas hasta reflexión, análisis y debate de vez en cuando también. ¿Por qué no? Bueno, ya la persona quien escucha a Raúl, me imagino, y escuchan a ese piano, están familiarizados con él. Y siempre es bueno recordarle y agradecerle que Raúl fue de los primeros que creyó nuestro proyecto. Creo que fue el episodio número 15. Sí, por ahí. El episodio número 15, cuando estábamos ahí en Arroyondo, Raúl Vaz fue y nos dio una conversación de más de una hora y 40 minutos. Yo me acuerdo perfecto, y todavía me acuerdo que Fran al final llevó chicharrones. Al final. ¿Se acuerdan? Sí. Yo me acuerdo perfecto que llevó unos súper buenos chicharrones que había comprado en algún lugar. De ahí, obviamente, al hospital a limpiar las venas, pero me acuerdo que después de estar conversando en el micrófono, estuvimos comiendo chicharrones de una forma muy cool. Cuando Fran no te tenía miedo, cuando Fran te enfrentaba, porque te voy a decir algo, voy a hacer la anécdota perfecta. Y discúlpame, Raúl. Dale. Nosotros siempre decimos, siempre se critica, que es muy fácil criticar desde un teclado. Y tú has sido un objetivo a veces de Fran, por redes sociales, por un grupo de Patreon. Sin embargo, cuando tú has venido aquí, Fran siempre presenta una excusa. Y me parece raro, porque Fran siempre, por ejemplo, ha dicho aquí que la semanal es un espacio controlado. Sin embargo, tú mismo fuiste que acreditaste a Fran y a nosotros todos los lunes. A Gepiano y a sus integrantes. Independientemente de partido, creencias y demás, Gepiano como espacio tienen su puerta entrada ya. Por ende, y te agradecemos, acreditaste, le has dado el paso libre para que vaya y haga la pregunta que él quiera. Sin embargo, él tampoco ha ido la semanal. O sea, critica por redes, critica la semanal, no va. Y por tercera vez consecutiva, tú estás aquí y Fran no se presenta. Y lo estoy diciendo en serio. Fran canceló a las 5 y 10 pm y el podcast estaba pautado a las 5 de la tarde. O sea, que él lo sabía. Y si era que tenía una reunión, él debió avisarlo con tiempo. Por ejemplo, claro, se le puede dar, porque sabemos que ha asumido nueva responsabilidad, nueva función. Nadie dice que no puede ocuparse. Dicho sea, he pasado felicidades por sus nuevas responsabilidades. Correcto, correcto. Pero déjame, déjame nada más te digo una cosa. Aclarando esto siempre, antes de comenzar a decir cualquier cosa de él. Antes de matar. El cariño que se le tiene a Fran es ya desde hace varios años, respeto. Y yo, de verdad, que lo que él tiene que decir es algo que yo tengo que escuchar siempre. Porque independientemente de que a veces yo pienso que él puede perder la objetividad, bueno, está en su posición y no se la voy a criticar. Ahora, específicamente sobre el tema de la semanal, te voy a decir qué es lo que pasa con él y muchos otros. Si ellos van a la semanal, se van a dar cuenta, como se han dado cuenta ustedes y todo aquel que ha ido, que ahí no se le pide a nadie que haga una pregunta o no se le limita a nadie para que haga una pregunta. A veces quizás no pueden por un tema de tiempo y porque hay muchas personas que quieren. Pero todo aquel que ha ido ha podido preguntar. El tema es que si Fran va y eso pasa, se le cae a él y a todos los demás su discursito que los mantiene vivos. Al decir que yo no voy a eso porque eso es un guión, eso está planeado. Pero ve y compruébalo. Pero si lo comprueban, una vez más se les cae el discurso. Y sí, dicen, muchas cosas dicen, pero los medios, las redes sociales, todavía el miércoles o el jueves se sigue hablando de la semanal. Entonces, yo no sé cuál es el show porque ellos mismos dicen que eso no ha tenido el impacto que se ha esperado, pero no pierdan oportunidad para criticar ese espacio permanentemente. Desde que empezó, que si la memoria no me falla, este lunes pasado fue la edición 51. De la semanal. La primera semanal fue el 28 de agosto del 2023. No, obviamente ha habido semanas en donde se detiene por vacaciones y demás, pero en su mayoría siempre, siempre, siempre hay. Y llegamos a la semana pasada fue la edición 50. Que fue el aniversario, ¿no? Sí. Ah, bueno, el presidente en su cuenta de WhatsApp tiró un video sobre el aniversario. ¿Tú crees que el presidente continúa la semanal hasta el fin de su mandato? Él, acuérdense que a él le preguntaron eso en la semanal previo a las elecciones. Sí. Como suponiendo que después, que era una táctica de campaña que había empezado a destiempo, porque empezaron, empezó en agosto y las elecciones fueron en mayo. Y él dijo, nos vemos aquí el lunes. O sea, el lunes después de las elecciones. Entonces, la semanal, la semanal no es una, no es, ya pasó a ser parte del gobierno. Ya pasó a ser parte de las actividades del presidente Abinader. Fíjate tú que el presidente Abinader empezó yendo a la policía y todavía a veces sigue yendo a la policía. Quizás se delega un poco más aquí o allá. O sea, pero la semanal que es su espacio, ese sigue y ya, y cada vez más se van involucrando nuevas dinámicas a la semanal. No sé si se han dado cuenta que ya ahora, además de estar el podio del presidente. Hay un panel. Hay cinco, seis, exactamente. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta y el mismo presidente incitó eso de que no solamente estuvieran los funcionarios presentes, que siempre han estado presentes, pero que ya también formaran parte, porque también son parte del gobierno. Bueno, o sea, este es un gobierno, no es nada más Luis Abinader, Luis Abinader, Luis Abinader. Él comunica mucho y quizás a veces la apariencia es que es hombre gobierno, pero el gobierno está respaldado por un equipo de muchas personas muy talentosas y esta nueva dinámica ha gustado mucho porque las personas entonces ya están escuchando lo de los mismos ministros y de verdad que eso ha gustado muchísimo. Los comentarios han sido buenos. Los haters are always going to hate, como dicen, pero al final del día, en su inmensa mayoría, a las personas les ha gustado mucho ver esa nueva dinámica. Te voy a decir una cosa, es un legado ya, yo creo que, o sea, va a ser difícil que quien llegue, no continúe eso, no sé si le van a seguir llamando a la semanal o lo que sea, porque si LA significa lo que sea, lo que sea, whatever, pero quien le toque asumir un mandato en el 2028, o sea, los medios van a demandar ese nivel de apertura, ese nivel de accountability. Tienes la boca llena de razón y eso va a suceder también no solamente con la semanal, sino también con los debates. O sea, el que Luis Abinader haya aceptado ir a un debate, obliga a todo aquel que venga a debatir, no obligarlo en temas legales, pero ya la sociedad va a castigar al que no vaya a debatir a nivel presidencial. Y una vez más, son ese tipo de cosas que al final del día hacen la diferencia. Ustedes se acuerdan en los gobiernos de Danilo Medina, del presidente Leónel Fernández, que son los que a mí me tocó vivir aquí, yo no estuve aquí antes, yo llegué en el 2007, por lo tanto no puedo juzgar, pero la gente decía, ¿por qué el presidente no habla? ¿Por qué el presidente no habla? ¿Por qué el presidente no habla? Leónel, tímido, pero hablaba más que Danilo. Danilo, Danilo contadas veces habló y bueno, eso era lo aceptable y de ahí nacen los mitos. Bueno, era aceptable y se decía que también era estratégico. Ah, sí, claro, pero al final uno decía, óyeme, pero es que yo quiero ver más de esta persona que está llevando las riendas, quiero sentir que hay control, que se comunica conmigo y de ahí nacen los mitos. El presidente solo debe hablar en momentos históricos, en momentos protocolares. Bueno, y fue lo que nos inculcaron. Sí. No, no, y yo en América Latina en general, ¿eh? Claro. Pero ya eso cambió, estamos en siglo XXI, no estamos en 1950. Y tú sabes algo importante, que también, y no quiero criticar a tu presidente de México, ¿no? Que ya está saliendo. Que ya está saliendo. Que él también tenía esta dinámica, pero creo que él habla todos los días. Él hablaba todos los días desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México, del 2000 al 2005, porque ese era el 2005 para ir por la presidencia de la República. tenía una rueda de prensa, 2005, 2000-2005, y durante sus seis años de gobierno, habló de lunes a viernes, empezaba a las 7 de la mañana, y había veces en que eran las 10 y media de la mañana, el señor seguía hablando. Es una cosa impresionante. Era impresionante. Pero ahí lo que quería decir, de que Luis Abinader marcó una diferencia de ese estilo de exposición mediática de un presidente, y de la que tiene también Maduro, porque Maduro también tiene su espacio. Y Rafael Correa tenía el suyo y era común. Yo creo que la manera en la que marcó Luis Abinader la semanal es muchísimo más abierta y transparente precisamente por el acceso no controlado, porque la semana pasada estuvimos aquí hablando del control de medio, que me parece, creo que fue una mala expresión, quiero entenderlo así, porque no se busca controlar los medios, lo que se busca es dar apertura a que los medios lleven sus preguntas. Pero espérate, controlar los medios de comunicación, bueno, quizás eso funcione en Irán o en Afganistán. En un gobierno totalmente talibánico, Putin quizás es así como lo maneja a grado tal en que mete a la cárcel a cualquier opositor que diga algo negativo de él. Es que yo no creo que la comunicación política tenga como objetivo controlar las conversaciones. Bueno, yo levanté mi voz aquí porque estoy en calidad de asesor, quizás se pueda interpretar de otro modo, pero yo como vamos a llamarme ya comunicador, como podcaster, yo he sido acreditado en la semanal y siempre la voy a defender, lo voy a apoyar porque nosotros fuimos ahí a hacer la pregunta que nosotros quisimos y vimos ahí que hay una libertad de prensa. Eso no se lo puede quitar nadie, porque así como yo puedo levantar mi voz para criticar algo, así mismo yo tengo que defender lo que está bien. Y lo que ha hecho Luis Abinader con la apertura, por lo menos en la generación que nosotros fuimos, eso no lo ha hecho nadie. Incluso tú dices que eso se va a continuar. Mira, yo dudo mucho que, o sea, yo no puedo apostar que el candidato que venga en el 2028 se exponga así a tal manera. Digo, también un riesgo. Porque es un riesgo y no es fácil. No todo el mundo tiene el temple y el manejo que tiene Luis Abinader. Yo se la doy, si hay algo en la que yo se la doy a Luis Abinader, es por pararse ahí todos los lunes y decirle, tiren. Tiren. Pero inclusive, fíjense ustedes que saben la diferencia entre una táctica y una estrategia. Como estrategia, es menos la exposición que tiene con la semanal que lo que tenía antes. Porque antes, cada vez que había que anunciar algo, había veces que en palacios se anunciaban tres, cuatro cosas a la semana y cada vez se invitaba a la prensa, se invitaba a la prensa. Entonces, en una semana se invitaba cuatro veces a la prensa. Y había veces en donde coincidía que iba a dos programas, uno de televisión y uno de radio la misma semana. Con esto, ya son contadas las veces que ha ido a programas de radio o ha ido a programas de televisión. Lo ha hecho, pero muy contadas veces. Y tiene interacción con todos. Pero exacto, porque muchas veces antes invitabas al presidente a una entrevista para hacerle una pregunta de un tema. Tenías que tener una agenda de temas para tratar con él en la entrevista. Hoy, si tú tienes una duda específica de un tema, tú puedes ir a la semanal, levantas tu manita y haces tu pregunta y te la responden. Eso no era común. Y no era común tampoco que ir a San Pedro de Macorís o a San Francisco o a la frontera, como lo hicimos, y que los medios de allá tuvieran al presidente enfrente de ellos para hacerle también las preguntas. Eso tampoco se había visto. Porque déjenme decirles otra cosa. Y alguna vez también lo hemos aplaudido. El tema de las visitas sorpresas que se daban en el gobierno pasado. Pero yo no recuerdo ahí que se hayan hecho micrófonos abiertos y cámaras para grabar a ver a lo que decía el presidente o que la prensa estuviera ahí viendo y pudiéndole hacer preguntas al presidente. Yo no recuerdo eso. Me acuerdo que Daniela llamó a un contratista, ¿te acuerdas? Ah, bueno, la vez que llamó al contratista o la vez que saltó el charco. Una vez más, la saltada de charco lo humanizó. Claro. Pero eso no puede ser la estrategia. Eso fue una táctica dentro de una estrategia. Pero ¿dónde está el resto? Porque te estás humanizando, pero ¿y qué más? ¿Qué más viene después? En su momento funcionó porque era algo también novedoso. Yo creo que siempre que llega algo nuevo, engancha, conecta y como tú dices, lo humaniza. Pero para cerrar ahí, yo personalmente, yo me quito el sombrero ante Luis. O sea, me pueden decir lo que yo quiera. Ahora, yo siempre a Luis le voy a dar. Mi hermano, usted tiene mis respetos porque usted tiene la cara para pararse todos los lunes ahí. Independientemente de todo el problema y lo que puedan criticar. Yo mismo he sido crítico como funcionario. Ese señor tiene la valentía para pararse ahí y que le pregunten lo que sea. Eso demuestra que es una persona que no tiene miedo. Pero fíjate que él dijo la otra vez algo que a mí me llamó mucho la atención, que yo dije, wow, tiene razón. Que estaban hablando de las manifestaciones. Que él dijo, aquí en Frente Palacio hay manifestaciones y siempre mandamos personas para que escojan una comitiva y puedan venir y dialogar con ellos. El día en que no haya es el día en que me voy a asustar. ¿Por qué? Porque una vez más, eso de que se controla y demás cosas. Qué irónico es sentarte en un podcast en República Dominicana, decir lo que tú quieras en contra del gobierno y luego agarrar y decir, no, es que aquí censuran, es que aquí controlan a los medios. Ajá. Si eso fuese cierto, tú no estarías sentado diciendo eso que estás diciendo. O sea, qué irónico, ¿no? O sea, es como que, ¿cuándo has oído que alguien en Corea del Norte diga eso? No, no. Explíquenme, porque ahora bien, hay otros países en donde la censura la ponen otros grupos. Crimen organizado, por ejemplo. ¿No? Pero en el caso del gobierno aquí, yo no he visto al primero al que veten. Yo no he visto al primero al que le diga, no, a ti no. No, no, no. Aquí no. No. Y si yo, una cosa es que... Yo se puedo decir que hay mucho gasto en publicidad, pero... Ah, no, pero mira, qué curioso, lo tengo anotado, porque lo quiero repetir. Y lo quiero repetir porque creo que este es el mejor espacio para hacerlo. Lo dijo ayer el presidente. Aquí no hay límite de tiempo. Lo voy a repetir y que quiero que quede claro. Allí le hicieron esa pregunta al presidente. El tema de la publicidad, ¿ok? Aquí es un 0.56%. Toda la publicidad del estado. 0.56% del presupuesto, ¿ok? Me dirán, ¿es mucho o es poco? Bueno, depende con que lo compares. Correcto. Si lo comparamos con el gobierno pasado, el gobierno pasado se gastaba el 0.9% del presupuesto en publicidad. 0.9%, casi el 1% de publicidad. Eso fue de 2012 a 2020. Y de 2004 a 2012, los años de Leonel Fernández, se gastaba en publicidad el 1.06% del presupuesto. Son datos que hay que dar. O sea, es la mitad lo que se gasta hoy en presupuesto que lo que se gastaba entre 2004 y 2012. Sí, tú sabes qué importante, porque siempre habla como del número. Sí, sí. Ah, que el número es mayor, pero partiendo de qué? No, me dejo maquinando. Estoy viendo. Porque si ahora tenemos un PIB mayor y se está tomando porcentaje, bueno, pues evidentemente el número va a ser mayor. ¿Pero comparado con qué? No, y vamos a verlo tal cual. Vamos a verlo tal cual como es. Si el presupuesto son 10 pesos, más bien 100 pesos, en el gobierno de Leonel Fernández se gastaba un peso con 6 centavos del presupuesto. 1%, un peso. Vamos a dejarlo en un peso. En Danilo Medina se gastaban 90 centavos y aquí 50 centavos. Lo estamos redondeando. Entonces, ¿con qué cara dicen que aquí los gastos en publicidad son exorbitantes? Bueno, quizás son altos, ¿no? Pero si comparamos con años pasados, ha ido bajando eso porque el dinero se ha estado concentrando en otras cosas de otro tipo de necesidades. La comunicación es muy necesaria, pero se ha ido disminuyendo porque, una vez más, la otra es, ¿en qué se gasta de comunicación? ¿En qué se gasta el gobierno de la comunicación? ¿En qué gastaba el gobierno del 2004 al 2012 el 1% del presupuesto en comunicación? ¿En campañas? ¿Ustedes se acuerdan de alguna campaña memorable del gobierno? Yo no. ¿Ustedes sí? Bueno, campañas electorales. No, no, no. Campañas de comunicación. Campañas educativas, ¿no? O campañas de gobierno. Yo no me acuerdo de ninguna. Sí, porque, por ejemplo, yo me acuerdo mucho de Danilo. La chikungunya, por ejemplo. Bueno, la del COVID. Bueno, la primera parte, la primera parte, ¿no? Pero recuerden que el COVID llegó en los últimos cuatro meses del gobierno de Danilo Medina. Sí, el COVID llegó en la transición. Luego, pero ojo, él bajó, pero ¿qué pasó? Por ejemplo, en la época 2004-2012, internet no tenía tanta presencia en cuanto a la bidireccionalidad y no tenía tantas personalidades presentes. Entonces, la publicidad se concentraba en medios impresos, televisión y radio, que es mucho más cara que lo que es en redes sociales. Sí, la tradicional, por ende, es mucho más cara. Pero una vez más, ¿ustedes se acuerdan de portadas falsas? ¿Ustedes se acuerdan de páginas enteras a color de publicidad del gobierno? Yo no. Entonces, ¿en qué se gastaban? No sé, se los dejo de tarea. Piénsenle. No sé, no voy a acusar, pero piénsenle. ¿En qué se gastaba? Después, se bajó a .9% el presupuesto. ¿En qué se gastaba? Aplauso porque bajaron. Muy bien. ¿Pero en qué se gastaba? ¿O en qué se...? ¿En qué? Y ahora está en 5.56. Y ustedes ven campañas todo el tiempo, que de hecho, es una de las críticas que hay. Este gobierno se la pasa en campaña, se la pasan haciendo campañas de esto, campañas de aquello. Tú me estás diciendo a mí que ahora quizás hay más críticas, porque la publicidad tiene mucho mayor visibilidad, aún con menor utilización del presupuesto. Porque yo no creo ni siquiera que haya mayor visibilidad. Lo que pasa es que, como dice Raúl, tú no tienes fresco las campañas publicitarias anteriores. Tú estás viendo la de ahora. Y esa es la que tú tienes. Él tiene un punto, porque yo me siento así. O sea, yo ahora mismo veo que hay mucha publicidad estatal y él me está diciendo que en base al PIB es mucho menor de lo que se gastaba en gobiernos anteriores. Y si tú me dices a mí, entonces, ahora, que si antes se gastaba básicamente el doble del presupuesto del PIB, que por ende, ajustado al precio, yo hubiese debido ver el doble de publicidad. O sea, que estuviera saturado y, sin embargo, no la veía. Es el punto que está diciendo. Exacto. Me hace sentido. Entonces, ¿y la transparencia? Hoy en día ya está transparente en qué se gasta y cómo se gasta. Porque tú puedes ver dónde está todo ese dinero. Yo no recuerdo. No tengo ese dato. Yo no recuerdo que eso se hacía antes. Me explico. En el gobierno de Danilo Mena sí debo decir que se publicaban algunas cifras por aquí, algunas cifras por allá. Era más que antes. Pero, insisto, hoy en día tú ves dónde está ese dinero y que las críticas de no me gusta la publicidad de esto y todos los expertos opinando debería de ser más enfocada a tal o cual cosa. Todo el mundo tiene derecho a tener su opinión y más en estos temas de comunicación y comunicación política y estratégica que no son ciencias exactas. Todo el mundo tiene su opinión. Se respetan y se aplauden. Pero está ahí. Está palpable. Se ve. Yo antes no me acuerdo de eso. También el uso de tácticas alternativas, por ejemplo. Oye, ¿por qué se gasta menos? ¿Por qué es más eficiente la comunicación estratégica? La cuenta de WhatsApp del presidente, por ejemplo. Llega rápido. Que algunos de nuestros amigos de la Antinoti en algún momento le dijeron, Luis, WhatsApp a Dirge. Un saludo a Sergio. Oye, sí, no, y a Dino y a todo el staff de la Antinoti, un fuerte abrazo. Ellos, no a la Antinoti, o sea, la cuenta de WhatsApp del presidente Abinader, yo hice un estudio de otros presidentes en la región que han estado utilizando los canales de WhatsApp y son relativamente pocos, tomando en cuenta que es el medio más efectivo de comunicación, WhatsApp. Sobre todo en este país. No, en este país, en Brasil, fuera de India. Este país es WhatsAppero. No, pero fuera de India, India es el país, como país, el que más utiliza WhatsApp. Después, WhatsApp meta, mide América Latina como región, como la segunda que más, en donde más utiliza WhatsApp. Y Brasil es líder en eso full. Está Lula, está Petro, está AMLO y está Luis Abinader. Entonces, ¿cuánto cuesta tener un canal de WhatsApp? Cero. ¿Cuánto cuesta hacer una encuesta por WhatsApp? Cero. Ay, espérate, que eso no es científico. El presidente hizo, imagínate. Claro que no es científico, una vez más. Y qué bueno, me hubiese encantado estar aquí y explicarle. Son pulsos. Los pulsos también son herramientas que utilizan los científicos, los sociólogos, los psicólogos, para medir la temperatura de tal o cual tema. Eso es muy común, pero está bien. Ellos piensan que todo tiene que ser 1,200 personas a nivel nacional, lo que ellos gusten. Perfecto. Eso no cuesta nada. Pero nos dio un pulso de cómo estaba la cosa, nos dio un feeling de cómo estaba la situación. El presidente hace una pregunta por él. Eso no cuesta. Eso no tiene colocación. Y es súper efectivo. Él preguntó sobre las cuatro principales reformas. Ustedes se acuerdan. Hizo cuatro preguntas de opción múltiple en su cuenta de, en su canal de WhatsApp. Eso tuvo infinidad. Todos los medios, todos lo replicaron. Y eso no costó un peso. Eso es comunicación estratégica. Lo que pasa es que la gente a veces se confunde. Una cosa es publicidad. Iván lo sabe perfecto y se los puede explicar otro día. Comunicación estratégica. Que otro hable bien de ti o haga algo por ti. Publicidad, tú pagar para que hablen bien de ti. Eso es la publicidad. O sea, Coca-Cola, pagas Coca-Cola. Coca-Cola es el mejor refresco. Publicidad. Y que otro diga, mira, toma Coca-Cola por esto o aquello. Eso es comunicación estratégica. Hablar de publicidad. Suscríbanse en YouTube. Casi no se lo pedimos. No, oigan. Una vez más. Yo soy el primer promotor de este podcast como tal. Y ustedes lo saben. Gracias. Eso es comunicación estratégica. Lo que ustedes hacen conmigo. ¿Por qué? Porque a mí me preguntan, ¿cuál es el principal podcast en temas políticos? Y yo digo, ¿qué es este? Eso es el resultado de una buena campaña de comunicación estratégica que ustedes han hecho. Tal cual. Lo acabas de poner así de simple. Entonces, el lograr que todos los medios hablen sobre las preguntas que hizo el presidente Binader en su cuenta de WhatsApp. Eso es comunicación estratégica. Yo no veo a los expertos criticando eso. Más bien, los veo criticándolo, pero no veo dándose cuenta de eso. Ah, pero cuando se invierta entonces en una campaña para tal o cual cosa, ah, entonces ahí sí se le van encima. Entonces, ¿dónde está la coherencia? Ah, no, pero tenemos que controlar la conversación. Perdóname, pero eso no es así. El gobierno se adapta a las conversaciones de una sociedad que está en constante evolución y más ahora con el tema de Internet. La sociedad no es bruta. ¿Cómo que controlar la conversación? O sea, la sociedad no es bruta como para controlarles. Claro que no. La sociedad hoy en día está más informada que nunca. Quizás no podamos respetar cómo TikTok, Wikipedia de fuente, Instagram, Twitter, pero está informada. Hoy en día, hoy, en el 2024, un niño de 7 años está más informado que una persona de 60 años en 1930. Míranlo así. Entonces, ¿cómo controlar una conversación? Claro que no. Es comunicación porque es doble vía. No es un monólogo que el gobierno tiene con la ciudadanía para que ellos escuchen. Hoy en día es doble vía, doble vía. Por eso mismo tienes semanal, tienes preguntas que haces por WhatsApp y muchas otras formas en donde es interactiva la comunicación. Porque hoy la sociedad no te aguanta ser solamente espectador. Y eso creo que lo hablé en la primera vez que vine aquí. Lo hablé la otra vez que regresé y hoy lo repito. Hoy la comunicación más que nunca tiene que ser doble vía. No aguanta ser unilateral. Raúl, y hablando de comunicación efectiva, hablamos tampoco también ahí de eficiencia. Vamos a llamarla así, con lo que dice sobre el grupo de WhatsApp, sobre las apariciones. El presidente la semana pasada, perdón. La semana pasada, no. Ayer en la semanal. Ayer en la semanal anunció la eficientización y la eliminación de algunas instituciones que hemos visto que ya Juan Ariel, quizá, vamos a llamarle líder de la oposición a Juan Ariel. Felicito. Mira, mira, yo no lo había visto desde esa óptica y mira, qué buen apodo lo acabas de poner. Yo creo que sí. Qué buen nickname. Porque yo creo que una oposición, como dicen los libros de texto, no es lo que hemos visto recientemente. La oposición hoy en día yo creo que debe aplaudir cuando se va a aplaudir y señalar cuando las cosas deben cambiar o deben de hacerse diferentes. Y Juan Ariel ha mostrado que es capaz de hacer las cosas y hacerlas. Podría yo estar o no estar de acuerdo con lo que hace, pero lo hace de una forma educada, lo hace de una forma decente, lo hace con data, lo hace como debe ser la oposición. En cualquier país, en vías de desarrollo o desarrollado, pero que empieza a tener una cultura democrática digna de los ciudadanos del siglo XXI. Sí, Juan Ariel, yo lo digo más por su tecnicismo quizás que por su popularidad. Yo creo que la forma como Juan Ariel aborda los temas, trata los temas, ya sea para criticar o ya sea para felicitar como lo hizo ayer. Incluso en las observaciones que él pudo hacer, él dijo que son percataminutas. Fue elegante. Fue tan impactante lo que escribió, que por ejemplo, que otras personas, por ejemplo, como Fran Olivares, lo obligó básicamente a emular los... Bajo línea, bajo línea. Fran estaba preparándose para acabar el gobierno por la mía que había tomado. Cuando vio que Juan Ariel felicito, dijo... Fran arrancó el tweet que su tesis del 2012. Yo le voy a pedir a Fran, tú, fíjate tú, no, pero fíjate, el presidente dijo, busquen la tesis de Fran para ver qué decisiones vamos a tomar. Bueno, varón, ¿qué por qué? No, no, en razón de la verdad. La tesis de Fran del 2012. Señores. No, pero así no, no. Yo lo que quiero, de verdad, yo se lo voy a pedir porque en el 2012 Fran ya tenía relativa experiencia, bastante, diría yo, trabajando en el Estado. Por lo tanto, si Fran hizo una maestría en el 2012, hizo una tesis, esa tesis no es de un subnormal. Yo sí le voy a pedir, le voy a escribir para que me mande, yo creo que a esa altura del juego ya la tenía en PDF, espero, que me la mande, porque a mí, fíjate que sí me interesa leerla, pero sí, él dijo, él dijo, muy bien que el gobierno esté de acuerdo con mi tesis. Sí, 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 mira, esa estuvo fuerte, estuvo sencillita. Tú sabes lo que más me da risa, le digo yo relajando a Fran por el grupo, como que wow, Fran, estás alineado con el PRM, el PRM está alineado conmigo, y bueno, al final de cuentas, quien no le hizo caso fue el PLD, porque no hizo la fusión como él estaba proponiendo. Literal. Mira, buen punto. Es lo que tú decías. La debiste, eres muy inteligente, pero mal promotor de tu propia tesis. Sí, 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 no que no le hacen caso en el PRM. Pero fíjate que eso es. En tus palabras, ¿qué significa esto? ¿Cuál tú crees que es el? Ok, vamos a ponerlo así, vamos a ponérselo digerible a quienes nos están escuchando. Sí. ¿De qué se trata esto? Mira, yo creo que muchos de estos cambios responden al momento en el que estamos viviendo, que de entrada es un gobierno que está empezando un periodo, segundo periodo, pero llamémosle periodo, que el pasado lo comenzó en una pandemia. Tú en una pandemia no podías llegar a empezar a hacer este tipo de cambios, hubiese sido demasiado traumático y lógico para todo el mundo, porque había que salvar vidas. Y ya para después, eventualmente, pasó un año, pasó un año y medio, luego la guerra y demás. Amén. Empiezas esto, entonces empiezas ya haciendo esos cambios que quizás tenías pensado hacer. ¿No? ¿A qué responden? Pues responden al hecho de que, oye, si estamos llevando a cabo una serie de reformas, todos tenemos que poner de nuestra parte. ¿Qué fácil es hacer una reforma y tú decir, se necesita más dinero? Pero, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y no hacerte ningún cambio a lo interno, ¿no? Pensemos en una familia. Pensemos en una familia en donde de repente se necesita más dinero. Bueno, pues entonces hay que apretarse el cinturón todos, ¿no? Y el gobierno es el primero. No es una decisión fácil. Ahora, también hay un tema de eficiencia, ¿no? Oye, ¿qué podemos hacer para trabajar mejor? No es nada más eliminar por eliminar. O sea, no es nada más, mira, ¿a quién le cortamos la cabeza? No, no se trata de eso. Se trata de cómo podemos hacer esta maquinaria más efectiva. En un tema, temas económicos, que vamos a ver lo que es la, la, pues la fusión del Ministerio de... Hacienda y... De economía y con Hacienda, ¿no? Estamos viendo también el, 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 el MESID. MESID se va a, ya va a ser parte de educación, ¿no? Y todo esto obviamente no se hace a la ligera, se hace con estudios comparados, que, que mejores prácticas internacionales y así funciona. Pudo haber sido mucho peor. Si tú, si tú te fijas en los ministerios, por ejemplo, de España. España tiene un Ministerio de Educación, creo que es Educación, Cultura y Deportes. Ajá. O sea, lo tretan un solo. Lo tretan en uno solo. O sea, una vez más, no, yo no, yo no puedo decir, ese es el sistema que deberíamos tener, porque cada país tiene sus propias condiciones, tiene su propia historia, entonces uno no puede decir, pero sí puedes ver las mejores prácticas internacionales. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? Entonces, utilizar esos casos y hacer eso. Y creo que responde a eso. Hay otras instituciones que, bueno, ya este, no, no, no vamos a entrar en el tema de cada una de ellas, pero sí respondían a duplicidad de funciones. Entonces, ¿sabes qué? Estamos haciendo una reestructuración para poder tener más recursos para que le llegue directo al ciudadano, sin entorpecer las labores del gobierno y de esas instituciones. Al contrario, eficientizarlas, ahorrar y poder dedicar esos fondos a temas donde se necesitan más fondos. Dicen que, que en total lo que se va a ahorrar son 25 mil millones. 25 mil millones de pesos. Estamos hablando de una vaina. Sí. O sea, no es de que, de que, todo el dinero del mundo, pero estamos empezando por eso. Eso es mucho dinero. No, 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 es mucho, una vez más, es mucho dinero aquí y en China y bajo cualquiera. Claro, es mucho dinero, pero. Pero sabes que yo creo que con el tiempo vamos a ir viendo que aún se puede más. Sí. Y óyeme, el dinero siempre se puede destinar a cosas que eleven la calidad de vida. Llámale en salud, llámale en educación, llámale en lo que tú quieras, que eleven la calidad de vida de las personas para bien y que sea, por supuesto, sostenible en el tiempo, ¿no? Hay sectores que necesitan, siempre van a necesitar ayudas, pero obviamente tienes que mezclar eso con mejor educación para que eventualmente la segunda generación de ellos ya no necesite esas ayudas porque tiene un mejor empleo, porque aprenda, aprenda a hablar inglés. Hay unas estadísticas súper, súper interesantes de las personas que hablan inglés, o sea, que entran al mercado laboral hablando inglés, automáticamente ganan mínimo un, un determinado número de, o sea, una cantidad muy, muy aceptable, ¿no? Entonces es, es, es ir construyendo eso, que eso no se hace de la noche a la mañana. Cuando tú hablas de reforma, bueno, la famosa reforma de, de, de la policía, no es, empezó la reforma, ya todo solucionado, ¿no? Son procesos. Ya todos son policía bueno. Exacto, son procesos, y muchos de estos procesos, tú no vas a ver el impacto hasta algunos años después, pero tiene que empezar en algún momento. Entonces, ese cortoplacismo de yo solamente hago aquello que es inmediato, o que me genere una reelección, o que genere que mi partido se queda en el poder, pensar así no te va a llevar a mucho. Tú tienes que empezar a hacer cosas que sean reformadoras, que transformen. Y el presidente, el mismo presidente lo ha dicho varias veces, que él está haciendo eso, porque esa es otra. Muchos dicen, creo que Fran también se la pasa, le encanta decir que, que él, según él, eh, eh, el presidente Abinader se va a volver a lanzar en el veintidós, ¿no? Sí, sí, él, él jura que el presidente va a lanzar. Señores, apuéstenle, apuéstenle, miren, sin temor a equivocarme, yo les digo, apuéstenle. Tú sabes que yo pensaba eso, hasta que Fran dijo eso. Es que Fran no pegó una. Fran también fue el mismo que dijo, que no se iba a reelegir. A mí no me gusta apostar, porque creo que el dinero se debe cuidar, pero, pero así como vamos con Fran, vamos a llevarlo al hipódromo, y apostamos en contra del que vaya a apostar él, y bueno, óyeme, nos va bien. Lo grande es que cada vez que Fran saltaba con malo, ¿te acuerdas? Deme en capture, deme en captura. Que no se iba a reelegir. Eso no tiene más. Que, 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 que no, que no se iba en primera vuelta. No, no, no. Mira, una vez más. Que Margarita iba a ser la. Apuéstenle. Margarita, la ciencia, ¿te acuerdas? La ciencia lo decía. Es más, es más, abran una cuenta de banco, métanle un dinerito que se va llenando de intereses. A nombre de Fran. No, y, y para cuando pase lo que va a pasar, que es que no se va a volver a lanzar, puedan ganarse un dinerito, porque señores de verdad, o sea, quien está planeando reformar la constitución para ponerla aún más difícil que llegue una persona a querer cambiar la constitución, como ya lo hicieron, como lo hicieron en el dieciséis, y lo querían hacer en el diecinueve, para que llegue otra persona y lo haga. Y tú, y luego dicen, no, es que es él para trabas, tecnicismos y temas legales para volver a reelegir, ah, bueno, pues entonces ya te vas a poner en ese plan, pues ya mejor no tenemos nada que hablar. Ok, pero Raúl, hablando de eso, y discúlpame, vamos a volver. No, 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 dale, dale. ¿Qué tú crees de las campañas presidenciales a destiempo dentro del partido del PRM? Es que yo no, yo no estoy de acuerdo con las campañas a destiempo. Yo no estoy de acuerdo. O sea, ¿tú estás de acuerdo que están a destiempo? ¿Alguna propuesta que algunos candidatos han sacado? Toda persona, ya sea del PRM, de la fuerza del pueblo, o del PLD, que del PLD Francisco Gévere es el que ya está abiertamente haciendo campaña. O sea, yo no creo en hacer campañas, y no por otra cosa, todo mundo tiene derecho a aspirar. Lo que yo creo es que al ciudadano lo deben dejar respirar. Claro. Es así de sencillo. Todo mundo tiene derecho a aspirar, pero es que llega un momento en el que la ciudadanía está sobresaturada. O sea, señores, acabamos de pasar elecciones municipales, elecciones presidenciales, o sea, fueron cargadas. Leonel y Abel se encargaron de hacerlo pesado desde el momento en el que el mismo PLD empezó a escoger a su candidato dos años antes. Sí fueron dos años antes que lo escogieron, casi casi hicieron su pequeño, su pequeña elección interna. Señores, dos años antes. Fue el año después, fue en el 2021. Bueno, imagínate. Perdón, 2022. No, fue en el 2022. Estamos desde el 2022 con vallas de que si Margarita, que si Abel, que si no sé quién, que no sé cómo. O sea, llega un momento en que la sociedad se satura de este tipo de cosas. ¿Y tú no crees que eso es algo que el presidente Luis Abinader en 2026 va a tener que lidiar? Porque fíjate, pasan elecciones. Yo creo que hay un pico también, porque hay muchas emociones de que, bueno, llega el mandato del presidente que no se va a reelegir, se cabildean los ánimos, luego baja de nuevo, pero, pero, en el PRM, hay que decirlo, hay un roster donde hay más figuras presidenciables que en cualquier otro partido. No, pero eso es común cuando hay, cuando, con el partido que está en el poder. Acuérdate de la famosa sangre nueva de, de Danilo, que también, este, saltaron como siete, ocho candidatos. Eso es común en el partido que está en el gobierno. Pero, fíjate, yo creo que el presidente ha mostrado, número uno, ser, ser, ser un ser humano. Y me van a decir, no, pues, ni modo de que es un extraterrestre. O sea, me refiero a ser humano en cuanto a que él mismo, a veces, cuando se retracta o se equivoca, él mismo lo dice, ¿no? Pero él mismo ha dicho que si va a llegar un momento en el que va a ser, o sea, usted aspira, usted tiene que, tiene que tomarse. Y, y yo sí, yo sí creo que esa coherencia la vamos a ver llevándose a cabo con, con respecto a eso. Y tú crees que, por ejemplo, te voy a mencionar un nombre, Yayo. Yayo, yo creo que, yo no creo que abiertamente, pero sí, por ejemplo, te voy a mencionar un nombre, Julito Jacín, famoso periodista. Yo veo que en el estado de WhatsApp, él subió y puso una, una promo de Yayo. Y hay varios, hay varios influencers, la condesa lo puso al otro día, y hay varios. ¿Tú crees que Yayo, cumpliéndose ya un año de, en aduanas de esta nueva gestión, renuncie? O el presidente se lo pediría, o ellos están caros. No sé que se hable a puertas cerradas, porque tú sabes que los partidos tienen la facultad de poder llegar a ese tipo de acuerdos, y y al presidente, además de ser presidente, pues es miembro del PRM, y este, y pues obviamente tiene un puesto relativamente importante en el partido. Sí. Pero el mismo José Ignacio Paliza, yo creo que va a tomar cartas en el asunto, el mismo José Ignacio Paliza ha manifestado que él no tiene interés, o sea, él dijo, a mí descarte. Él lo dijo, él lo dijo aquí por primera vez. Ah, bueno, pues. Él lo dijo aquí por primera vez. No, y por muchas razones, y también le creo. O sea, yo no creo que vaya a salir en el 27. Ey, sorpresa, ahí voy. O sea, sí creo que hay un nivel muy alto de coherencia en José Ignacio Paliza, porque él, si sigue siendo, no sigue siendo el presidente del partido, no sé qué vaya a pasar. Yo no estoy tan, tan metido en, en la parte del PRM, pero hay coherencia. Entonces, yo sí creo que va a llegar un momento en el que van a decir, a ver, vengan para acá, vamos a hablar. ¿Aspiras? Sí, pues entonces tienes que salir del gobierno. O aspiras, no. Ah, pues perfecto, te quedas. O sea, yo sí creo que va a haber algo que se va a hablar a puertas cerradas, y de ahí se va, obviamente, a continuar. Lo que sí, definitivamente, me queda clarísimo es que supongo que el PRM tomará, tomará la decisión de, tomará alguna decisión cuando tengan que pedirle a esos funcionarios presidenciables que tomen, que decidan, ¿te quedas? O te vas a la, a la contienda. Y yo creo que, una vez más, va a pasar por parte del gobierno del presidente, que el mismo presidente no lo va a permitir, y el mismo, pero creo que el partido se va a organizar antes, yo supongo. Yo supongo, yo supongo también. Y ojalá que sea así. Bueno. ¿Tú sabes algo, antes de cambiar el tema? Que yo creo que el presidente se la está jugando con el tema de las, de esas reducciones, fusiones de instituciones, porque al final del día. Y con la, y con la reforma también. No, con todo. Yo creo que al final se la está jugando con todo a nivel político, y muchos dirán, bueno, él ya no tiene que perder porque no va para el 28, pero aún así, yo no creo tampoco que el presidente está dejando en hacerle un daño, mucho menos a, a, a sus compañeros que están apostando, sino que realmente está cumpliendo con su promesa de campaña, y, y esto era parte de la visión de gobierno del presidente. Pero acabas de, perdón, perdón que te interrumpa, sabes, sabes que no me gusta hacerlo y menos decir perdóname si lo voy a hacer. A él lo eligieron con esas promesas. Correcto. Él prometió eso, ¿no? Entonces, ¿qué esperas? O sea, primero nos quejamos de los políticos que prometen y no cumplen. Pero entonces ahora tenemos a uno que promete, gana, y pues está ejecutando lo que prometió. Claro. Es así de sencillo. No, justamente eso iba, o sea, realmente que, que ahí yo creo que hay que dársela al presidente porque, óyeme, tú agarrar, eliminar posiciones a las que tú puedes colocar a gente con lo que tú tienes compromiso, porque todo el mundo sabe que en campaña uno asume compromiso con quien te apoya. Entonces, eh, literalmente algo que me llamó la atención mucho fue cuando él incluso, eh, le dio el pal darazo a, a Pabel Iza, al ministro Pabel Iza, al ministro, eh, que, que, que por cierto, eh, como dicen, un shoutout a Pabel, eh, Pabel es un tipazo. O sea, no solamente es un, es un, es un, es una persona con el cerebro muy bien oxigenado, pero es auténticamente un buen ser humano. O sea, tú cuando hablas con él de cualquier otro tema, te das cuenta que es un tipazo con tema. Lo he visto en entrevistas, muy preparado, me encantaría tenerlo por aquí. Sí, vamos a traerlo, vamos a traerlo. Miren, miren, y no se van a arrepentir porque, porque además de todo, eh, es una persona culta, es una, eh, eh, es súper, y es súper buena onda. O sea, a todos los oyentes van a decir, mira, qué cool, qué personaje tan cool. O sea, eso iba como que el presidente incluso decir, delante de todos los medios, como que, a Pabel Iza, el mismo ministro, a Andrés Bautista, porque son de las instituciones que ya se anunció que iban a ser, eh, digamos que fusionada, o que iban a pasar a un rango incluso menor. Por ejemplo, el Ministerio Administrativo de la Presidencia va a ser un secretariado. Óyeme, pero, ¿qué oportunidad de oro tiene Andrés Bautista? Sí, yo creo que también, o sea, es como tú lo tomes también, ¿verdad? Con lo que tú lo puedes aprovechar, tu favor. Yo estaría feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Ministerio seguía siendo un secretariado, ¿no? Pues que por ley era un secretariado. Por ley, exacto. Por ley, ya. Es un secretariado técnico. Lo que pasa es que cambia, cambió a, al, no recuerdo cuál fue la ley que cambió a las secretarías de Estado, cambiaron a. A ministerios. A ministerios. Ok. Pero ahora se convierte en un secretariado técnico. Eso, entiendo que eso, igual, sigue siendo un órgano ejecutor, porque él es, 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 muy, de mucha importancia. El ministro, lo que hace el Ministerio Administrativo ahora mismo, eh, no lo podemos decir, no, que hay que fusionarlo con el Ministerio de la Presidencia. Señores, que hacen totalmente cosas diferentes. O sea, es, eso es una cosa muy. No, yo, yo, no me lo tienes que explicar. Bueno, tú sabes porque tú estabas ahí. No tengo ni siquiera que explicártelo. Pero ahora, él pasa, digamos, a tener una, un papel de igual de importancia, pero no tan como, tan exposure, como si siendo ministro. Porque la verdad que siendo ministro, eh, tú no te imaginas la cantidad de, de veces que te tocan la puerta para algo, porque tú estás manejando recursos. Y ahora, ¿cómo, cómo se le va a llamar a él? Secretario. 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 Pero, pero una vez más, o sea, vamos a verlo en temas de branding político, ¿no? ¿No? ¿Cuántos ministerios son? Creo que son veintidós, veintitrés, ¿no? Por ahí, por ahí. Por ahí. Eh, y ya con la nueva reformulación, pon tú que veinte, veintiuno. Vamos a pensar. Veinte, ¿ok? Veinte ministros. Un secretario. Sí, sí, sí. O sea, mira, tiene una oportunidad increíble. O sea, en temas de, en temas de branding político. Mr. Secretary. Está increíble. No, o, o, mira, yo, yo lo veo como que el ministro de la Presidencia es como un primer ministro. El ministro de la Presidencia. Y el secretario técnico es como un chief of staff. Sí. Vamos a, vamos a verlo así, pero de cualquier forma. Ministro, ¿cuál? El del ministerio de tal. El secretario. Ese nada más es uno. O sea, y no estoy hablando en temas de, de poder y demás, estoy hablando en temas de comunicación estratégica. Comunicación estratégica al equipo de, de Andrés Bautista, que ahí está nuestra amiga Mabel. Sí, muy dura, muchas gracias. Que pasa, de verdad, que buenísima onda también, Mabel. Tienen una gran oportunidad porque están creando. Sí. Esta, esta nueva figura. Y la puedes crear, moldear, de acuerdo a la personalidad de, 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 de Andrés Bautista. ¿No? Y de lo cual es la función que es diferente a la de un ministro, insisto. Entonces, si bien algunos medios estaban haciendo el chisme ahí como que, como que perdió el nivel, que no sé, que no sé cuánto es, perdió el nivel. Más bien se volvió bastante valioso su nivel. Aquí, aquí hay un complejo de, de superioridad muy fuerte, muy marcado, de, 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 del título que tú tengas. Y según el título te trato. Yo creo que, que eso es algo de lo que se viene rompiendo con esto. Y el hecho de que, no sabemos qué vaya a pasar con, con el mismo Pablo Elisa, que a la hora de funcionarse con Hacienda, entendemos que, quien asume, eh, como, quien permanece como ministro, va a ser el ministro a, Jorge Vicente, porque, eh, por la palabra que dijo el presidente, de que me, me place la, la humildad de mi amigo Pablo Elisa, y reconoce, como que él sería, que estaría como sumándose al, al ministerio. Aquí, verdad. Es que los retos de Pavel no van, no, 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 no están atados, por lo que, por lo que yo vi, me di cuenta ayer, sus retos profesionales no están atados a un título nobiliario. Por eso mismo. Es lo que tú hablabas. Exactamente, por eso es que todavía tiene, tiene como mayor mérito eso, pero la gente, como te digo, está, está, está frustrada con que, ah, no, ya no es ministro, lo bajaron de categoría, óyeme, qué bueno que estemos contando con un gobierno que, por lo menos, o sea, tiene una visión, y para allá que vamos, y que todo el mundo se mete en ese tren y en ese carril. Por eso te digo, creo que el presidente sea. Que Pavel es un técnico, de hecho, y esto no lo sé, lo estoy suponiendo, pero como técnico que es, yo quiero pensar que ahora dice, ¿sabes qué? Ahora ya voy a dejar toda esa parte pública que tenía, que le quitaba mucho tiempo, porque su trabajo es muy técnico. Sí, claro. Mucha investigación, mucho análisis de data, o sea, eso es lo que hacía el Ministerio de Economía y Planificación. Economía y Planificación, eso es completamente data. Entonces, yo creo que ahora ya deja a un lado ese exposure mediático, esa parte, y se puede dedicar a lo que a él le gusta. Entonces, y además, él se lo dijo al presidente, él está con el proyecto del presidente Abinader, no estaba ahí por el tema de ser o no ser ministro. Entonces, te habla también de que está muy comprometido con el proyecto del presidente y de terminar este segundo periodo, que está empezando, con broche de oro. Tú sabes que mucha gente se quedó esperando como algo del Ministerio de la Juventud. Me dijeron de que, oye, qué raro que no mencionó el Ministerio de la Juventud. Pero yo creo que con eso... Ahí yo tengo que felicitar, hay que felicitar al ministro Rafael Feliz, que hizo una tremenda labor. Sí, sí, Rafael Feliz, yo creo que rescató, de alguna manera, la imagen que tenía... Y quizás, y quizás sea él la causa por la que ese Ministerio de la Juventud todavía hoy sigue ejecutando. Porque para mí él hizo una tremenda labor. La vaina es que decíla. Sí, él hizo una buena labor. Lo mandaron a Litla. Sí, lo mandaron a Litla. Que Litla es una gran institución. Que para muchos fue un downgrade para él también. O sea, porque pasó de ministro a ser director. Yo no creo que sea un downgrade porque él maneja más fondos ya. No, es rector, ¿no? Ah, bueno, rector, perdón. Rector de Litla, porque es una institución académica. Yo no pido a Litla, yo quiero conocerlo. Voy a llamar para conocerlo. Tú sabes que yo creo, además de que permaneció quizás, estamos aquí suponiendo, por la gestión tan buena que hizo Rafael. También hay unos objetivos de desarrollo que estamos, con todo esto de la visión de la ONU y los países que han sumado, que tiene un enfoque, tema de, por ejemplo, en la parte de juventud. Que yo creo que ahí no se correspondería eliminar el Ministerio de la Juventud porque supone que estamos impulsando a las juventudes. Y con el tema, lo mismo pasa con el tema de la mujer, con el Ministerio de la Mujer, con el tema de género. Fíjate que con el Ministerio de la Mujer, yo tuve como sentimientos encontrados, siempre los he tenido, porque al tú ver, y cuando ves las estadísticas que he tenido la oportunidad de verlas, independientemente de si es una o cien, le han salvado la vida, han salvado vidas, independientemente de cuántas sean. Pero si fuese una, una, solo una la vida que salvaron, ese ministerio da pago. Y de verdad que mucha gente como que dice, y la ideología, y que hay unos, los progres y los ultras, tema que ya lo tengo hasta aquí, si el Ministerio de la Mujer, con lo que ha hecho, con las pláticas que dan, con el número que tienen para ayudar, en caso de que si a una mujer han ayudado, le ha salvado la vida, ese ministerio tiene todo, está bien que exista y que sigue existiendo. Ya con una vida están pagos. Raúl, hay un tema que quiero tocar, que es el de, quiero saber tu parecer, sobre una locución que hizo ayer el presidente o expresidente, Leonel Fernández Reina, sobre la compañía Transcorp, que es la compañía quien se ha visto envuelta, o quien se vio envuelta en el tema, con la gestión de Hugo Vera con los semáforos, luego nos enteramos por Milton Morrison que ese contrato se rescindió ya, porque ellos hicieron un atentado terrorista contra el Estado, todo esto bajo algunos mensajes, tweets subliminales, de Hochi Gómez, que quién es, quién es que encabeza la compañía, y todo ha sido como que un poquito extraño, pero quiero preguntarte directamente sobre las declaraciones que él dio, donde él dice que hay espionaje con esa compañía hacia nosotros, los habitantes de República Dominicana, ¿qué opinión te merece? Yo creo que lo primero, lo primero es definir lo que es espionaje, o sea, de entrada yo creo que tiene una, tiene una visión un poco hollywoodesca de lo que es el tema de espionaje, pero amén de eso, hoy en la mañana, a veces se me ocurren ideas de cosas que a poner en Twitter, pero luego me arrepiento, pero igual la voy a decir aquí. Dale, dale, te arrepiento después. Casi, casi, después de haber escuchado lo que dijo, o más bien después de haber leído lo que dijo, porque la verdad es que no vi su conferencia, sino leí las declaraciones y varias de las cosas que dijo, vi un poste de luz y me dio miedo, lloré, me senté y lloré. ¿Qué tal hablando con los pobres de luz? No, porque yo pensé que el poste de luz me está espiando, luego vi un árbol y dije, no vaya a ser la de malas, que el árbol también está aquí conectado. Pero también, eso significa también eso, que tal hablando con los pobres de luz. No, no, porque mira, cómo funciona el tema tecnológico del tema de los semáforos es demasiado complejo para mí entender, porque no soy ingeniero, ¿ok? Lo que sí creo es que dedicarle el tiempo que le dedicó a ese tema, yo creo que fue un arduo desperdicio. Y convocarlo a la prensa para él. Pudiendo haber dicho muchas otras cosas de temas que están presentes, sobre todo porque el contrato se rescindió, como bien lo dijeron, y se está investigando, o sea, hay un curso, eso está tomando su curso, ¿no? Él quiso como volver a traerlo otra vez a la palestra. ¡Guau! Lo viniste a hacer en un mal día, porque la semanal de ayer, ¿qué crees? Ha sido como la tercera más vista de todas. Entonces, su temita de Transcor pasó... Yo creo que se le guayó lo que él tenía en mente, la estrategia que él tenía en mente, porque él volvió con la voz del pueblo. Los susurros del pueblo. Los susurros del pueblo que le había parado desde que se acabó la campaña. Que le dame un consejo, si quiere que su conferencia los lunes, por lo menos haga competencia, y te lo digo con total seriedad, tiene que ser consistente. Tú no puedes venir y que ir para. Cuando tengo un tema para decir. Y no, no, o sea... Pero ya la había echado a andar dos veces más. Después de la campaña que la dejaron de hacer, la volvió a echar a andar un par de veces en verano. Ahí como vuelve y... Él tiene que hacerlo de manera recurrente, como los martes de lectura que él tenía. También, también. Lo sigue teniendo. Él lo sigue subiendo. Sí, lo sigue teniendo. Porque a veces, yo lo sigo, o sea, yo lo sigo, porque a veces recomienda cosas, libros interesantes. Claro, no, no, hay que darse. Yo te voy a ser sincero. Yo me he quedado esperando respuesta sobre ese caso. Bueno, pero el contrato se rescindió. Yo lo que puedo decir es que yo espero de que se le esté dando seguimiento a ese caso, porque hay cosas que a veces yo no entiendo, por ejemplo, como esos tweets que pasaron. El gobierno rescinde el contrato por atentado terrorista y vemos que nada pasa. O sea, yo de verdad espero... O sea, pero vamos a analizar lo que pasó ese viernes, ¿ok? Ese viernes yo manejé desde Gascue hasta Baristo Morales y yo hice exactamente el mismo tiempo, cuando todo estaba supuestamente en caos total. Ah, pero tú fuiste afortunado. Sumamente afortunado. Pero yo veía que en los medios, ¡Ey, esto está el caos! Que no sé qué, no sé cuánto. Sí, había problemas. Lo aceptó. El gobierno nunca lo negó. O sí. O sea, había problemas. Hubo problemas. Y se dijo que si yo creo que la comunicación del Intran pudo haber sido mejor, ¡claro! Todo siempre se puede mejorar. Claro que pudo ser mejor. No por estar yo de este lado de la banda, todo es color de rosa. Claro que no, se pudo haber mejorado. Ahora bien, de verdad, de verdad, tenemos la cara, la cara de decirle a las personas que el caos de tráfico lo originaron solamente los semáforos. Porque déjame ti una cosa, cuando los semáforos funcionan perfectamente bien, la calle sigue siendo un tremendo caos. Y eso no es los semáforos, eso somos nosotros, los asnos que estamos detrás del volante, que no sabemos cómo respetar las leyes viales. La educación de tránsito aquí es... Pero yo te voy a decir una cosa, y por eso dije nosotros todos, porque yo creo que todos somos responsables de eso. Desde el momento en el que tú estás con tu celular, viéndolo, cuando estás en un semáforo, y que se pone en verde, y tú sigues viendo el celular, y te tienen que tocar la bocina para que te darte cuenta que es verde, y arrancar, tú también eres responsable. Porque yo puedo presumir que yo no me paso en semáforo en rojo, que yo respeto la... Pero tener celular en la mano, perdóname, pero eso no es respetar las leyes viales. Y eso es poner en peligro a todo mundo a mi alrededor. Todo el mundo lo hace. Entonces todos somos el problema. El yo venir a decir que el caos es solamente los semáforos, es una excusa muy fácil de yo quitarme la responsabilidad encima. Perdóname, pero todos somos responsables del caos vial. Ese día que se puso peor y hubo personas que la pasaron peor que cualquier otro viernes de quincena, sí. Pero todos hemos estado metidos en tapones, inclusive cuando funcionan los semáforos. Ahora, ¿hay un problema con ese contrato? Sí. Y ya se está investigando, está haciendo todo. ¿Qué más? Como para volverlo a sacar y sacar toda una teoría de que nos están espiando, no sé cuánto. A mí me les digo una cosa. ¿Cómo creen que funciona Waze? ¿Cómo creen que funciona Google Maps? Tracking tu localización. O sea, cuando tú bajas Waze. Cuando tú das a lao, así rapidito. Exactamente. En el momento en el que tú bajas Waze, ¿ok? Y tú pones, voy a Gpiano. En ese momento, tú estás dándole autorización al teléfono para que esté monitoreando todo y para que le esté dando tu información a todos los demás que están utilizando Waze, porque se interconecta. Si eso es lo que están haciendo las cámaras, demás cosas, y para eso es espionaje, mira, es una definición un poco bizarra de espionaje. A mí me reconforta saber de que el tema y la situación que hubo con Transcorp se está investigando, porque ya ellos dijeron hubo un atentado, o sea, ya públicamente se dijo, esta persona nos traicionaron, esta persona nos hicieron un ataque. Entonces, si me dicen a mí, se está investigando, se está, que la Procuraduría está llevando el caso y me dicen que va a haber... Digo, no sé, yo te soy franco, no sé a qué nivel está, porque una vez más... Yo no digo que tú me digas eso. No nos metemos en nada, pero se está actuando al respecto. Sí. Y yo creo que ese es el objetivo, que se está actuando al respecto, que fue un problema para todos, claro que lo fue, que costó recursos a las personas por combustible, por horas de atraso en lugar, claro que sí, pero ¿saben qué? Yo tengo el mismo problema, pero yo vengo aquí a correr aquí al mirador los sábados, vengo a mediodía, que por cierto me dejaste plantado lo otro día. De verdad. A las 12 del día, tú sabes que saliendo de aquí a las 12.30, el tapón aquí en la Churchill es una cosa de horror, es una cosa espantosa y los semáforos están funcionando perfectamente bien. ¿Cuál es el pretexto ahí? Entonces, venir a decir que todo fue culpa de los semáforos, también es un poquito forzado, porque yo conozco países en donde un semáforo se descompone y la gente solita es, pasas tú, paso yo, pasas tú, paso yo, se coordinan. Hablando de espionaje, señores, si usted está en la Nacaona, un sábado, a las 12 del mediodía, hablando de espionaje, mira a su derecha y manténgase viendo, el único loco que usted va a encontrar ahí, en pleno tetero del sol, corriendo a un pace de 5.50, se llama Raúl Vaz. No, no me digas que soy el único, porque me siento muy subnormal. Habemos varios, no varios, habemos unos subnormales, nos vemos, con la mirada nos comunicamos, nos respetamos, nos respetamos, y nos sentimos, hay un entendimiento, pero déjame te digo una cosa, si tú supieras que una vez, no es algo que pasa todos los días, pero tú sabes que una vez, yo me encontré, esto ya fue hace, ya unos años, y me acuerdo que se lo conté a Iván, y no me creía, yo me encontré a la primera dama corriendo también a las 12 del día, a las 12 del día, pero en medio de la calle, yo iba por la sombra, yo iba en medio de la calle, en el medio de la calle, en el medio de la calle, mira, no me creo más que aplaudir, ey que dura Raquel, ey mi respeto ahí, de verdad, ya vemos, habemos dos, oye a cualquiera que corra a las 12 del día, en este país, haremos algunos que corremos, te voy a decir algo, en las mañanas, he ido un par de veces en la mañana, y la humedad me mata, yo prefiero el parque a las 12 del día, la primera parte, los primeros 3 kilómetros, los hago por dentro, y los siguientes 3 por fuera, por dentro es una delicia, es de verdad, es verdad que la humedad baja un 74% a esa hora, pero ese sol, pero sabes que por dentro del parque, no te llegue ese sol, cuando vas por fuera, si me tengo que ver protector solar y todo, pero de verdad hacerlo, como siempre digo, sudas los pecados de tus ancestros, o sea de verdad que acabas purificado, o sea no hay toxina en tu cuerpo, o sea sientes liberado de pecados, o sea Iván estaría muy orgulloso de su amigo Raúl, porque estoy libre de pecados cuando voy a correr, sabes que en el Patreon ahora hay una onda con el padre, pero yo me rehúso a unirme a esa fiebre, y sigo con mi mirador, Raúl mira, en México ya el bullying en contra de los jugadores de pádel, por eso mismo, y yo me burlo de ellos, yo también, te veo jugando pádel Raúl, tú no vas a ver, estoy poniendo a Andy y Luca, como que la bocinita, mira Andy, yo le tengo miedo al pádel, le tengo miedo, porque siento que si cojo una raqueta me voy a quedar ahí, te voy a decir, tú sabías que el pádel, y este es un detalle que no mucha gente me lo cree, y de hecho se meten a Google y les digo, métete a Google, pierde tu data, este, e investiga, pero el pádel, ¿saben dónde se inventó? Creo que fue, pero creo que fue en México, en México, pero mucha gente me dice, en Argentina, en España, yo lo descubrí también, porque me puse a leer eso pensando que, en Acapulco, para ser exacto, que por cierto, Raúl nos trajo unos regalitos de Acapulco, soy muy rico, un jabón de coco, no, pero no digas el que, no digas que es jabón, porque entonces técnicamente, sería una grosera, porque es brother, bañate, y no, no, yo no me meto en eso, aquí tengo mi jabón, yo le tiré un jabón, yo soy luego como el cojo. De Acapulco, cuerpo y alma. Oye, pero, sí, no, la verdad es que, el tema de, de, de hacer ejercicio, para, para estimular mi cabeza, me he vuelto muy, muy, muy fan, y, no puedo jugar, no, no me veo jugando pádel, por el, el tipo de agenda, que, que, laboral que tengo, ¿no? Entonces, el problema del pádel, es que si tienes que cancelar, quedas mal con tres personas más. Sí. Y eso aparentemente, Raúl, yo juego a las 8.45, de la noche, hay hora para jugar pádel. te voy a decir una cosa, ¿sabes lo que yo hago a las 8.45, tú lo has visto? Yo salto, ¿cómo le llaman saltar la cuerda? La cuica. La cuica. La cuica. Yo la salto, media hora, sin parar. Sin parar. Sin parar. Y de verdad que, me estoy volviendo, un arduo adicto a eso. No tienes idea, lo divertido que es. Y eso es lo que hago solo, subo a, a, hasta arriba en el edificio, lo hago al aire libre, no, no me meto a un gimnasio, y, y le encuentro, toda aquella actividad que me permita oxigenarme el cerebro, salirme un poco de todo el escándalo, porque ya hoy en día las redes sociales y demás, y recomiendo a la gente empezar a seguir cada vez más canales de WhatsApp, porque los canales de WhatsApp, nada más te dan la información que tú quieres ver, no hay algoritmos que te mandan información que tú no quieres. Entonces, ya es, me gusta de repente salirme de todo el escándalo de Twitter, de Instagram, de las redes sociales, porque, de verdad, creo que ya llegamos al momento de una saturación, de fake news. Ahora que tú mencionas eso, los canales de WhatsApp, que me motiva, porque, me he metido por accidente. Bueno, tú tienes, ustedes, yo no sé, mira, mira, ¿sabes qué? Boche público. Sí, es verdad. ¿Por qué no tienen ustedes? No, ¿sabes qué no? Yo quiero compromiso aquí, here and now. ¿Cuándo abres el canal de, cuándo vas a abrir? No, 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 anúncialo. Está creado, está creado. Pero en Instagram. No, 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 está creado el canal de Gepiano. Acuérdate. A mí no me tires lista de podcast. Hay un canal de Gepiano creado en WhatsApp. Hay un canal mío. No, hay un canal de Gepiano. A ver, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. Lo que pasa es que se tiraron hace como dos años, o un año, no sé cuando. Bueno, sí, no, no, los canales de WhatsApp se lanzaron, o sea, se habilitaron en noviembre, diciembre. Sí, no, no, no está creado. Bueno, creamos uno de Instagram y hay mucha gente. No, 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 yo quiero un compromiso aquí tuyo de que Gepiano Podcast va a tener un canal de WhatsApp. Gepiano Podcast va a tener un canal de WhatsApp. Ok, no, no, pero no me digas que lo va a tener, quiero saber cuándo. Tú me conoces a mí. No, no, no. Tú sabes que mañana. Comprometete, papá. Comprometete. Mañana el, oye, no, no, me voy a comprometerte aquí. Julio, aquí está el canal de WhatsApp. Ese es mío, ese es mío de mi persona físico. Pero que tú lo que mandes cosas de Gepiano. Y de Gepiano F1, pero no es lo de Gepiano Podcast. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Me comprometo contigo, Raúl, por favor, abrir oficialmente el canal de Gepiano Podcast y el primer post que se va a poner en ese, va a ser el primer reel de este episodio. Muy bien. Mira, no hay más, pero tíralo después de que haya un par de seguidores sucos. Ojo, después de un mes se van borrando el contenido que va subiendo. Pero no importa, voy a seguir viniendo. Claro. Si es que me siguen invitando, lo que amo venir, de verdad, no tienes idea como me encanta. Único y nuestro asesor. Bueno, pues como asesor te digo, tienen que empezar a subir fragmentos de los videos ahí porque se vuelven súper virales en WhatsApp. qué estúpido soy yo, Iván. No, no, tampoco tú me lleves así. porque lo que pasa es, mira, Raúl, el esfuerzo que nosotros dedicamos en hacer un corte. Porque uno pensará, nosotros primero grabamos, cada cámara de esta graba con una memoria independiente 4K para sacar con el mejor contenido. Los muchachos saben aquí que cada reel, aunque dure un minuto, tiene que abrir con una historia y cerrar con algo. No se puede quedar en el aire. Y nosotros minuciosamente más la edición descargando esos contenidos de alta capacidad, o sea, porque son 4K, duramos un buen rato. Y uno dice, Concho, hay veces que ese corte dura 48 horas. Y si no, el algoritmo no ayudó en Instagram, quizá no todo el mundo. Pero además, hay muchas personas que no saben bajarlo. Exacto. Pero si alguien lo tiene por WhatsApp, y lo hablamos ahorita, este país es WhatsAppero. Pero imagínate que viene, yo, ustedes en automático, lo ponen en el canal, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Voy a foguardear, palabra que no me gusta, voy a foguardear ese clip a todos mis contactos, a todos mis grupos, y eso es publicidad de ustedes gratis. Claro. Eso es comunicación estratégica. ¿Sabes por qué? Porque tú no vas a, este pequeño consejo que te acabo de dar, tú no le tienes que invertir un peso más de lo que tú ya haces. Es completamente gratis. ¿Por qué la gente piensa que solamente aquello que se paga vale? Perdóname, pero la comunicación de verdad, hoy en día, aquello que se vuelve orgánico, o sea, yo no sé si ustedes vieron el caso que sería otro tema del cual se podría hablar horas, el caso de esta niña de Haktua, en Estados Unidos. Ah, sí, Haktua. Bueno, lo que esa mujer hoy ha logrado, atento a ese comentario. Esa mujer se volvió un medio. Sigue siendo. Sigue siendo. Se volvió un medio. A todos los podcasts, a todos los programas de televisión más importantes, ya tiene, o sea, esa mujer ya es multimillonaria, atento a eso. Eso, ¿cuánto le costó eso? Nada. Nada, pero hoy lo más valioso de las redes es aquello que es orgánico, y eso de ustedes puede ser muy orgánico porque son auto, son este tipo de conversaciones. Entonces, no hay pretexto de que, bueno, déjame, yo a veces que doy ese consejo, déjame considerarlo, déjame hablarlo con mi equipo, óyeme. Dale. Si tu equipo no se da cuenta de que eso es algo que ya debieron de haber hecho ayer, de verdad que bótalos a todos. Sí. Y más ustedes que por el tipo de gente que manejan, por el tipo de invitados, sus seguidores. Señores, ustedes vengan, ustedes están escuchando ya las asesorías que recibimos. Y, ojo, tengo, la vez pasada, yo les recomendé un canal de un exespía de la CIA, ¿te acuerdas? Sí, en YouTube, que yo lo sigo, por cierto. Muy bueno el canal, me encantó. Pero además, cae bien el tipo, o sea, pero además de todo, o sea, sabe su vaina, como dicen. Bueno, el canal que traigo ahora es de esa misma onda, consejos de esa misma onda, pero es más motivacional, y tú sabes que yo detesto Paolo Cuelo, este, toda la parte motivacional, pero este compadre, el canal que les voy a recomendar, es de un, un, un norteamericano, que después de haber tenido todo un crecimiento y vida bastante caótica, muy, muy en el crimen, mal portado, demás, entra al ejército y se vuelve Navy SEAL. Después de ahí, sale de ser Navy SEAL y acaba en la cárcel otra vez, o sea, mal. Tipo decide, perdió todo, y se mete a la legión francesa, cinco años en la legión francesa, y salió hace seis, siete meses, salió hace, ojo, y abrió un canal de YouTube diciendo, o sea, después de ser Navy SEAL, habré estado en la cárcel, después de estar en la legión francesa, cinco años, en Guyana y en, demás cosas, como que tengo mucho que enseñar, y son las enseñanzas de este compadre, que hay unas muy locas y hay unas muy buenas. Y se tiene el, sí, claro, mira, se los voy a dar, se llama T, T, C, es que está, está complicado, T, C, como que le voy a poner el link en la descripción, T, es arroba, T, C, A, B, de vaca, oficial. T, C, A, B, oficial. Oficial, oficial en inglés, con doble F, con doble F, exacto. Este es, y de verdad que, o sea, lo van a ver y quizás muchas mujeres van a decir, no, pero esto está muy enfocado a gente, a soldados, demás cosas, no, 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 escúchenlo, porque si es una persona que ha tenido extremos en la vida, que yo creo que las personas es en los extremos de nuestras vidas, sacamos nuestra verdadera personalidad, que de ahí es donde sale para mí la brillantez de la serie El Juego del Calamar. Sí. ¿Se acuerdan de esa serie? Me estoy esperando la segunda temporada. Esa serie, esa serie, para mí lo brillante de esa serie es que te muestra lo que es capaz de hacer, la verdadera personalidad de un ser humano cuando está puesto en un extremo. Sí, sí, y verdad que esa serie tiene eso. Sí, totalmente. Tiene eso, o sea, muestra que el que parece ser buena persona resulta ser un patán, y el que parece ser un patán resulta ser un tipazo, ¿no? Y entonces yo, de verdad yo creo que es en esos momentos de la vida en donde uno puede ver la verdadera personalidad de las personas y su capacidad de ser empáticos, que esa es otra cosa con la que quizás puedo cerrar diciendo que el tema de la empatía no solamente es un tema de moda, de coaches, psicológicos, demás cosas, sino sí creo que hoy en día como sociedad nos podemos medir bien atento a índices educativos, índices, índices económicos, pero para mí el real índice es el nivel de empatía que debemos tener como los unos con los otros en sociedad. Para mí ese debería ser el ranking non plus ultra de medirnos como sociedad. Raúl algo así como amar a tu prójimo como a ti mismo. Mira Iván, te voy a decir algo, tú sabes que las escrituras, tus creencias y las mías, en algún momento quizás, colindan, se pueden tomar una cerveza. Yo me voy a interrumpir eso ahí para irme con una recomendación mucho más light, pueden ir al cine, vi un thriller, una película de suspenso, Speak No Evil. Fui sin ninguna expectativa a ver esa película, se me olvidó el nombre del actor, Speak No Evil se llama, o en español. Yo quería verla, me tenía que decir porque a mi esposa me le gusta esa vaina. Está en Downtown Center, es como de suspenso, sobre todo que estamos acercándonos un poquito ya a la temporada de Halloween, que llevando la celebra. Sí, pero de verdad que me encantó la película, yo veo películas así por hobby, cuando vi el Review, A mí me gusta la película de Emiterio. Cuando vi el Review en Rotten Tomatoes, vi que tenía ochenta y pico, y yo dije, wow, está muy bien baudada. Que para hacer una película de miedo, ochenta y pico, es muy guay. Está muy bien hecha la película, me encantó, les recomiendo esa. Yo voy a recomendar Transformers 1, son unos muñequitos. Dígame buena. Óyeme, yo fui... Pero hay una de Transformers nueva. Es una película por el muñequito, no es de que la... ok, no es la... Son unos muñequitos, yo agarré y llevé a mi hijo y a mis sobrinos, y óyeme, yo fui el que disfrutó la película, o sea, yo estaba fascinado con esta película tan ápera, o sea, los chamaquitos ahí haciendo un desastre, todo el mundo ya se ha devuelto loco, con los niños porque estaban haciendo bulla, pero yo estaba embelezado en la película, muy buena película, muy buena trama, y habla de eso que tú dices, de cómo tú en los extremos muestras tu esencia, o sea, me acordé justamente de la recomendación, por eso que tú dijiste, muy buena película, vayan a verla, está en el cine, lleven a sus niños, tal vez los míos están un poquito pequeños, no debí llevarlos a ellos, porque tienen tres años, van para cuatro, pero, ya, ya tiene, sí, ya está, ya va a cumplir cuatro de noviembre, Iván, tú no eres hoy, pero si tienen niños de sobre cinco o seis años, sí lo van a disfrutar bastante, esto fue Bass Volumen 3, y, oye, y nada más, me permite, yo que, no, no, yo iba a hacer una pregunta para cerrar, no, pero nada más, nada más quiero, porque ya cada uno dimos una recomendación, pero entonces hay una recomendación que queremos hacer, Iván y yo, Andy Lucas, es cualquiera de los doce discos de Andy Lucas, no son doce Raúl, tampoco, son nueve, si agregas el de éxito, ah bueno el de éxito, ok, no te pases Iván, cuál es mi cámara, acá, acá, cualquiera de los doce discos de Andy Lucas, por favor, son piezas, son joyas musicales, en específico el primero, que es el que nos llevó a la gloria, de verdad, no dejemos, no dejemos que mueran, porque de verdad, de verdad, Raúl, ellos tienen una canción, no, ¿qué? la que dice, tanto la querían, ese es como el más conocido, puedes pedir perdón públicamente, y yo voy a considerar si te perdono o no, óyeme, el ticto que ahora está rompiendo es, son de amores, ah, ese duro, ese duro, ese duro, ese de ellos también, que eso se ha viralizado, pero son de amores, fue la primera que sacaron, fue la primera de hecho, y la de, de verdad, perdón, tenían otro, no, no, mira, mira, no me está gustando, fuera máscaras, aquí va a haber, aquí, aquí, mira, mira, Fran va a pasar entonces a un lado, mira, Fran, Fran está ganando puntos, nada más por su silencio, con eso, eh, Raúl, en este volumen, vas volumen 3, así que se va a llamar, sí, sí, por favor, vamos a, vamos a bautizarlo, ya, vas volumen 3, volumen 4, Fran, va a venir, ahí, mira, yo todavía soy una persona de fe, diferente a la de Iván, pero de fe, yo creo que, yo creo que, yo sí voy a pensar, por lo que conozco de Fran, que de verdad se le cruzó una reunión por tercera vez, no, por segunda vez, se le cruzó una reunión, tengo fe, de que, de que Fran, de verdad no pudo venir, y él quería estar aquí, yo no creo que, si lo hizo, lo voy a tomar como una grosería, el que no haya venido, porque de verdad, lo quería ver, le quería dar su abrazo, porque le tengo estima auténticamente, no lo sé, yo sí creo que Fran, con su nivel de decencia y educación, sí de verdad se le cruzó algo, y de verdad, pero Raúl, en BAS, en BAS 4, no hay pretextos, no hay pretextos, o sea, no, no, mira, no hay excusas, no, no, porque me voy a poner violento, me voy a lanzar como un puma, y él sabe que no mando con esas tonterías, me lo voy a ir encima, lo voy a agarrar, lo voy a llevar al mirador a las dos, y lo voy a, mira, lo voy a arrastrar, y ya tú sabes cómo va a acabar eso, entonces, ya eso fue, Fran, una amenaza, se te quiere, pero de verdad, espero que estés aquí, la próxima, queremos un debate un poco más caliente, porque entonces luego los géridos van a empezar a decir que todo esto está, que esto está controlado, sí, que digan lo que quieran, pero Fran, te necesito para que no digan que está controlado, o quizás es ya la parte de Fran, ya inclinándose a un lado más del Estado, lo que pasa es que, si la quincena llega por el erario, papá, vamos a dejarlo ahí, ya nos vemos. y ya nos vemos.